¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no van a aceptar mi propuesta? De 400 a 20. A 20 camaradas, monseñor. Esto es una falta de respeto. Entonces, ¿por qué no dicen de una vez por todas que no van a liberar a ningún camarada? Yo cedo y cedo y su gobierno nada. Entonces nos agarramos todos a tiros y nos vamos todos al carajo. ¡Esto no tiene ningún sentido! ¡Calme ese carajo! Mantenga la calma, comandante. Usted ya parece un disco rayado. Yo estoy aquí para colaborar y tratar de hacerlo reflexionar. ¡No tenemos nada que reflexionar! ¡Su gobierno es una porquería, una certa de ineptos y corruptos! ¿Qué tal tu zona? Perfecto, mi coronel. ¿Tiempo? Todo en menos de un minuto. ¿Alguna baja? Cero bajas, mi coronel. Bien. Si seguimos así, la operación va a ser un éxito. Tú dijiste que está a punto de ayudarnos y no ha pasado nada. Nos han informado en cualquier momento. Lo dices desde el primer día, Giancarlo. Tienes que decirnos la verdad. Es la verdad. Tienen que tener paciencia. La paciencia se acabó. Tú evitaste que tomáramos la residencia. Que los militares iban a entrar. Y hasta ahora nada. Tenemos que hacer algo. No podemos equivocarnos. Levantarnos sería un grave error. Todo el perro está apagado. Lo tengo en silencio. Si suena, pueden descubrirlo. Pero la pantalla está prendida. Operativo Chavín de Guantara en marcha. Esto ya comenzó. ¿Qué? Necesitan de nuestra ayuda. ¡Van a entrar! ¡No van a rescatar! Sí. Sí. Ya, un camión. Un camión descargando tierra. Esta es nuestra primera prueba contundente de que el túnel existe. ¿Cómo los consiguieron? Uno de los lateros. ¿Pero quién? No tú sabes cómo es Camucha, ¿no? Todavía no suelta el nombre. Totalmente, mi general. Es importante que se reúnan con sus familias antes de una misión tan importante como esta. Estoy ayudando a los militares. ¿A los militares? Soy informante del ejército. Mire, general, si ustedes no aceptan esa lista, yo me retiraré de las negociaciones. Señor, por favor, usted no puede renunciar. Estoy cansado de sus negativas. Cada propuesta que se presenta siempre es no. Yo no puedo estar en un lugar donde no les interesa la vida de los rehenes. Perdóneme, monseñor, pero la vida de los rehenes es lo más importante para nosotros. General, esa gente está enferma, vive angustiada. Monseñor, por eso es que estamos trabajando sin descanso para salir de esta crisis. Pero yo no veo avances, general. Los días pasan y estamos en lo mismo. Mire, lo mejor será que yo dé un paso al costado. No, 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 monseñor. Señor, por favor, usted no puede renunciar. Mire, por lo menos no ahora. A partir de este momento, pueden salir a tomarse el día libre hasta el día de mañana para estar con sus familias. ¿Es obligatoria la salida, mi coronel? Absolutamente. Ustedes pueden hacer en su tiempo libre lo que quieran. Si quieren quedarse en el cuartel, también pueden hacerlo. Lo que sí es importante es que estén aquí de vuelta el día de mañana a las 7 horas. ¿Entendido? ¡Sí, coronel! Paciencia, compañero, paciencia. Ya no se puede tener más paciencia. Por favor, deje de decir eso. Es cierto, señor embajador. Las palabras ya no son suficientes. Vele por nuestras vidas, embajador. En este país, usted es una autoridad para los japoneses. Compórtese como nuestro guía. Señor, ya yo no puedo hacer más. No puedo exigir al gobierno japonés para que haga más cosas, señores. Entiéndame, por favor. No es suficiente. Tiene que hacer más, embajador. Comprendan, señores. Yo también soy reíndio, se me retira. Ya yo no puedo hacer más, por favor. La gente está enferma. Yo estoy enfermo. Vamos a terminar contagiando a todos, por Dios. Ya no soporto más este encierro. ¡Nadie lo soporta! ¿Por qué tanto escándalo? ¿Qué pasa acá? Ya. María se le jodió de su guardia. Muy bueno el trabajo de Twister, saltando los ánimos. Esa puerta normalmente no tiene guardia. He podido observar los movimientos y en más de una ocasión me he dado cuenta que se queda sola. Muy bien, muy bien. Entonces vamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, mejor que sea cada dos horas, para no generar mucho movimiento. Y mejor que sea de día, que comiencen el traslado de día. Ya, listo. Esa casa que está allá, la del garaje gris, es por donde va a ingresar la mayoría de comandos. Que la movilidad ingrese y se quede unos 10 a 15 minutos antes de volver a salir. Bien. ¿Nada más? Por ahora no. Bueno, voy a aprovechar para ir al hospital. ¿Vas a ir a ver a las mellizas? Sí, un rato nada más. Qué bien. ¿Saludos a Inés? Sí, ojalá pudiera. Lo que pasa es que si la veo tendrá que darle explicaciones sobre mi ausencia y... Y eso la jodería. Así que voy a ver a mis bebés antes que inicie la operación. Está bien. Está bien, te entiendo. Bueno, pues nada, tómale una foto a las mellizas. Sí, eso voy a hacer. Dale. Cuídate. Nos vemos. Esa es la puerta. Vamos, vamos. Carajo, no sirve. Hay que ser otra ganzúa. Ustedes no estaban autorizados para armar escándalos. Tú sabes, pues, que los viejos se estresan rápido. ¿Y tú por qué no dices nada? ¿Por qué te quedas callado? ¿Qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Carajo, los peruanos quieren salir. Los japoneses reclaman al embajador. Parecen que están en el colegio y están en el recreo, carajo. Podrían levantarse, hacer una estupidez. ¿No lo van a hacer? Por último, que se saquen la mierda. Como quieras, es tu guardia. Exigimos que venga el comandante Torres a explicarnos por qué la demoras. El comandante no tiene que darles ninguna explicación de nada. ¿Me entendió, canciller? ¿Me entendió, canciller? ¿Me entendió, canciller? ¿Me entendió, canciller? Usted, almirante, yo voy a hacer un par de ganzúas, no va a haber problema Voy a buscar un alambre ¿Vas a informarlo? Por supuesto Si logramos abrir esa puerta va a ser de gran utilidad Por ahí pueden entrar los comandos y salir los reines Más bien por la habitación del embajador Los reines van a tener que romper las ventanas y saltar al jardín Así pueden escapar con más facilidad ¿Y qué van a hacer con los cazabobos? Por ahora no hay que preocuparse por eso ¿Cómo no? ¿No recuerdas cómo es pronto el gato? Sí, sí, pero cuando estuvimos abajo me percaté que un tuco estaba pasando muy cerca a la pared También viven las ratas Por esa zona no deben haber muchas minas Ay, mi amor ¿Tienes idea de cómo extraño estos momentos en el cuartel? Yo también ¿Qué hora es que termines esa misión? ¿Misión? ¿Qué misión? Nada, nada La cosa es en la que estás metido Ah, son cosas del ejército mismo Pero más bien no digas que soy en una misión Además, no quiero hablar de trabajo ¿Sí? Hoy no ¿De qué quieres hablar? ¿Qué te parece si hablamos de las cosas bonitas y lindas que vamos a hacer cuando nos casemos? Me parece perfecto Bueno, comencemos por... Te vas a encargar de limpiar la casa Vas a hacer las conexiones eléctricas porque platita para el electricista no creo que haya Ah, y también puedes ir practicando carpintería Así nos ahorramos un poco de dinero ¿Que así es? Sí, así es Entonces, tú también vas a tener que aprender a cocinar porque no siempre me vas a tener con huevito frito, ¿no? ¡Qué malo que eres! Yo que me preocupo para que comas algo ¿Sabes? No tienes idea de cómo cuento cada segundo en el cuartel para estar a tu lado Te amo Yo también te amo, mi amor ¡Papá! 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 Y Rey, qué bueno que estés aquí Ya no vas a regresar al curso, ¿no? Ya terminó todo, ¿no? Todavía, pero ya falta poco Además, ya vine a pasar una tarde familiar Vamos a pasar una gran tarde familiar todos juntos ¿Ya? Vamos a pasar una tarde sensacional y familia Te voy a enseñar mis últimos juegos de Super Nintendo No, no, no Primero tienes que ver lo que me han enseñado en Marinera Me han enseñado mis pasos lindos A ver, perfecto Todo eso vamos a hacer, ¿está bien? Pero antes quiero que le den un fuerte abrazo de su papá ¡Eso! ¡Los arriba! ¡Los arriba! ¡Cumando, grite, comando! ¡Ah! Felizmente la tía no nos va por entrar De milagro ¿Cuántas cosas pasamos en esta azotea, no? Parece mentira, pero ya la extrañaba ¿Lista para grabar el gorrito? Lista A la cuenta de tres Como los viejos tiempos Como los viejos tiempos Tres Dos Uno Desde el año 1997 Chavín de Huántar dejó de ser la capital de la cultura Chavín Para convertirse también en el nombre del rescate más exitoso de todo el mundo Hoy, después de cuatro años de esta crisis Doce de los comandos que participaron en este rescate Están siendo enjuiciados ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es un tema muy delicado Son dos de los comandos que han sido nombrados para el juicio y la detención Mira Lo primero que vamos a hacer es no salir del cuartel ¿Para qué? Mientras que nos quedemos en el cuartel no podemos ser detenidos ¿Y si alguien se niega a hacerlo? La orden de todos los comandos es no ser detenidos Sí, pero hay un problema ¿Cómo nos contactamos con los abogados? Mira, es mejor que los dos no salgamos del cuartel ¿Y los abogados? Ya veremos qué hacemos Pero si los dos somos detenidos No vamos a poder ayudar a nuestros comandos ¿Y hasta cuándo vamos a estar dentro del cuartel? Hasta el próximo aviso El túnel principal tendrá tres salidas El punto de ingreso al túnel está ubicado en esta zona Entendido ¿Y los explosivos para hacer los huecos de ingreso a la residencia? El comando Suárez se le ha encargado de poner los explosivos Uno, bajo la biblioteca Y dos, en la sala principal donde los emeritistas están jugando fulbito Se espera que la explosión reduzca la mayoría de terrucos Y que nadie quede lesionado antes del partido Por eso necesitamos que la mayoría estén jugando para que la explosión cause un fuerte efecto Señores, no debe haber duda La duda puede ser fatal El comando Huayta ingresará por el muro donde ingresaron los terroristas a la residencia El comando Quineche y Álvarez ingresarán por la casa número dos Y el comando Rodríguez ingresará por la casa número tres ¿Está claro? Claro, mi coronel Sí, mi coronel ¿Está la posibilidad de que se escape algún terruco, mi coronel? No, Gutiérrez Una vez que comiencen las explosiones Los francotiradores estarán ubicados alrededor de la residencia Evitando que cualquiera pueda escapar Esto va a generar la presión que queremos Para que ningún terruco piense en escapar De todos modos, repasaremos la operación una vez más ¿Estamos listos? Sí, mi coronel Mi coronel Sí, Jesús Dime Hay algo que me preocupa ¿Qué pasó? He estado repasando lo que hemos estado haciendo en estos últimos meses Y no hemos ensayado un posible enfrentamiento contra los terrucos que estén jugando fulbito Sí, pero es que se supone que la explosión en la sala principal va a neutralizar a todos los emeritistas que estén jugando fulbito Y si no sucede eso Lo que pasa es que hemos estado ensayando asumiendo que la explosión va a tener éxito Y eso va a ameritar un posible enfrentamiento abierto contra los terrucos Igualmente van a haber emeritistas que no estén jugando fulbito Y que podrían reaccionar rápidamente e ir a los cuartos a matar a los rehenes Eso es lo que me preocupa ¿Y qué propones? Entrar a la residencia con un carregamento explosivo mucho más potente ¿Más explosivo? Sí, cubrir el techo de la residencia Más explosivo De verdad que necesitamos un plan de contingencia Pero poner más explosivo va a arriesgar la vida de los rehenes, Álvarez Es que tenemos que hacer algo en el techo de la residencia Generar más espacios para que nuestros hombres puedan disparar Cubrir tanto la zona de arriba como de abajo Reducir lo antes posible a los terrucos para que los rehenes no queden expuestos Buenas, buenas ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto Mucho gusto Soy Carolina Reyes, de él es Juan Carlos Somos socios y estamos preparando un documental ¿Y en qué puedo ayudar? Bueno, el documental es sobre la toma de la residencia del embajador de Japón Quisiera saber si está dispuesta a darnos una entrevista Son momentos de tensión en la residencia Las visitas del monseñor no han traído frutos Y el gobierno no ha accedido a los pedidos de la MRTA Los más desesperados son los rehenes que llevan 122 días en cautiverio Con más información a las 4 Carolina Reyes, Canal 12 Corté Más de lo mismo No hay nada más que enfermar, no vamos a inventar Ay, regresaste ¿Qué pasó? ¿Estabas enfermita? No, un problema personal que ya resolví Hoy necesito hablar contigo No, un segundo ¿Desde cuándo está acá? Desde ayer, lo mandé al canal No le ha dicho nada, ¿no? No ¿Tú puedes pedir que lo releven? Puede ser que escucha algo y me logre nuestros planes, pues, ¿no? No te preocupes Todo está bien ¿Me parece que no damos mi llamada? Pues, ¿qué pasa? Tranquila Está desesperadita, ¿ah? Tengo una sorpresita Lo que tanto querías Vamos a conocer el contacto de Camucha Pues así son buenas noticias Atrás se quedaron los tiempos en que solo cubríamos accidentes de tránsito Iván ¿Qué pasa, turco? Quiero que leas esta carta Pero ya ni siquiera puedo comer tranquilo ¿De qué se trata? La encontramos mientras leíamos las cartas que tienen que entregar los rehenes a los de la Cruz Roja Mira, por acá ¿Por qué estos pseudo-revolucionarios del MRT Aplac? ¿Qué mierda que es esto? Ahí dice que el rehén del Cuartito Azul ¿Y quién carajo es el rehén del Cuartito Azul? No puedo negar que tuve casi siempre problemas de comunicación De cómo decirle a la gente que estimo y a los amigos que aprecio cuánto los quiero Pero soy tímido Y no me gusta manifestar públicamente mis sentimientos No me gusta que me vean y escuchen diciendo frases que podrían parecer melosas Sin embargo, en algunas circunstancias es necesario expresarlas Y hoy he querido escribir sobre mis sentimientos más íntimos a mi esposa A ella Y solamente a ella Que sea la única en recoger y sentir lo que quiero decir Pero no No es posible ni será porque Estos pseudo-revolucionarios del MRT A Aplastan mi derecho a intimar con la gente que amo Por eso Esta carta no va dirigida a mi esposa Ni a mis hijos Ni a mis amigos Esta carta va dirigida A ustedes Hijos de puta Que violan impunemente mi intimidad Esto va para la gente que más aborrezco Y no lo escribo con tinta Sino con espuma de rabia que vomito sobre ustedes Malditos Hijos de puta Cuando estemos en igualdad de condiciones me van a encontrar Firma el rehén del Cuartito Azul ¿Qué mierda es el rehén del Cuartito Azul? Firma El rehén del Cuartito Azul Ahora mismo me van a decir ¿Quién escribió esta mierda? ¿Quién escribió esa mierda, carajo? ¿Alguien la siguió? No, dejé a Juan Carlos en la azotea ¿Ha tenido algún avance? Hoy me voy a encontrar con el informante Comandante Álvarez Vamos a necesitar algunos hombres que sigan a la señorita Reyes Ella va a encontrarse con el informante ¿Me van a seguir? Quiero que mis hombres también vean quién es ese nexo Pero no se preocupe, lo harán de manera discreta Bueno, mientras no interfieran con mi trabajo No, no, no lo harán Más bien yo le agradezco por todo lo que está haciendo por nosotros Y nada, cuídese Tenga cuidado ¿Por qué lo hizo? Por su hijo Gracias Sí Descobredido Ya están coordinando con los hombres que la van a seguir Nadie abrió la boca, comandante ¿Y no hay manera de saber quién es el autor de esa carta? Está escrito en letra imprenta Si subiera en letra correa sería más fácil Qué atrevimiento el de ese rehén Si usáramos un poco de fuerza ese perro cantaría Ya dejé en claro que no se hará nada a los reines Menos en este momento Después de tanto insulto no vamos a hacer nada, comandante Detírense Ya veré qué cosa hago Pero eso sí les digo que no voy a pasar esto por alto No me importa si esto es producto de la pataleta de algún rehén Comandante ¿Pero por qué siguen aquí? ¿No me han escuchado? Comandante, usted nos dio una fecha límite Nos iba a dar una fecha límite para ejecutar un rehén Tenemos que presionar de una vez por todas al gobierno Para que liberen a nuestros camaradas presos Queremos una fecha, comandante Álvarez, tú serás el encargado de la comunicación con los abogados Ya no podemos estar más tiempo aquí Bien, lo haré Otra cosa Acuérdate que tienes órdenes de detención Al igual que usted, mi general Somos doce comandos Sí, pero tú vas a salir Tienes que evitar como sea ser detenido ¿Y estaré solo? No No, no, vas a tener a cuatro de nuestros hombres Apoyándote en cualquier diligencia que necesites Mucha suerte Han pasado cuatro años Y me parece que fue ayer A mí también Bueno, sí Creo que todos los que estuvimos muy cerca en los hechos Lo tenemos muy fresco, ¿no? Sobre todo ustedes, los familiares de los fallecidos Mi hijo me hace tanta falta Como cualquier hijo le hace falta a una madre, ¿no? Lo entendemos Y lo sentimos por usted como madre ¿Sabía que van a enjuiciar a los militares que participaron en el operativo? Algo escuché, sí ¿Y qué opina sobre ello? Ay, señorita ¿Qué le puedo decir? Mi hijo murió allí Treinta y cinco años Todo un futuro por delante Y ese futuro nunca llegó Si usted lo hubiera visto de niño Tan lindo, tan divertido Tan amiguero Siempre preocupado por el resto ¿Recién en la universidad se unió al MRTA? La juventud cree que todo lo puede Mi hijo era un idealista Cuando empezó a preocuparse por los problemas sociales Todos lo aplaudimos en casa La preocupación por el prójimo Era algo que siempre quisimos incolcarle a su padre y yo Pero el odio, el resentimiento Se notaron un cambio en su comportamiento Se volvió más ensimismado Ya no salía con los amigos del barrio Creíamos que era cosa de la juventud Pero después nos dimos cuenta Sí, nos dimos cuenta ¿Qué opinas sobre el MRTA? Señorita Mi hijo tenía grandes ideales Quería justicia para un país injusto Quería lograr un cambio social Pero Tomó el camino equivocado para lograrlo La violencia ¿Qué opinas sobre el juicio de los militares? ¿Le parece justo? ¿Qué le puedo decir? Eran dos grupos obendeciendo órdenes Los que luchaban ahí dentro Fue una tragedia desde todo punto de vista Por fin nos dio una fecha Pensé que no lo iba a hacer, carajo Yo también Ya me estaba generando demasiadas dudas Pero bueno, hay que aceptar que ha actuado, ¿no? Fin de mes es el límite Y si por esa fecha no se ha logrado nada Cuesta Cuesta tiene que ser el primero a morir Claro que compadre Por orden de jerarquía, acuérdate Por fin vamos a demostrarles lo que somos capaces, carajo Por fin vamos a poder meterles miedo a ese gobierno de mierda Ya no se van a borrar más de nosotros Por fin vamos a poder hacer escuchar nuestra voz, ¿no? Así es, compadre Vamos a demostrarles que la violencia es el único medio para lograr el cambio El fin justifica los medios Porque lo es Y así lo ha demostrado a la historia siempre Así es y será siempre Yo de eso estoy seguro Tenemos que abrir la puerta del fondo, la del pasadizo Por ahí entrará una patrulla Así es Mientras la patrulla tome el control, nosotros salimos por ahí ¿Qué te pasa, eh, Andrés? Me preocupa la cantidad de armas y explosivos que hay en la oficina de Torres A mí también, pero no pensemos ahora en eso Los comandos ya saben del cuarto de armas Usted tranquilo, Bocal Que ellos impedirán cualquier intento de explosión por parte de Torres ¿Qué pasa si el ejército no entra rápido? Y se encuentra ahí con los terroristas Se puede armar una masacre Esperemos que el MRTA no reaccione tan rápido Lo primero que harán es neutralizar a Torres ¿Y esa cara, David? ¿Qué sucede? Es por la carta Ah, no le gustó la carta a nuestros cantores Por culpa de la carta hoy nadie podrá comer ¡Cállense, carajo! Se los dije, se los dije, carajo No debieron escribir esa carta El resultado pudo ser peor Por mí que se atoren y que se mueran Que se coman mi ración Todo por una estúpida carta ¡Cállense, carajo! ¡Cállense, carajo! Se pone cada vez peor, carajo ¿Crees que ya venimos a hacer algo? No, no, mejor no hay que dejarlo así Esto fue toda la información Más detalles, más adelante Carolina Reyes, Canal 12 Corte No hay nada más que informar Bueno, tienes que seguir informando Aunque no pase nada, ¿no? Llevo el momento ¿El momento de qué? De conocer el informante Ya, dame unos segundos Arreglo mis cosas y vamos Apúrate, que se nos va Llame este número ¿Para qué? Dile que ya llegó el momento Cuídate Y nada, ya tenemos varios avances En cuanto al documental Qué bien recibir buenas noticias En estos días Nos hemos reunido con rehenes Militares Y las Fuerzas Armadas También nos están apoyando Con una buena campaña De concientización para la gente Oh, qué bueno Me imagino que eso Los va a ayudar mucho Hemos tenido una reunión Con la mamá del mono ¿Qué? ¿Con la mamá del emeritista? Sí, la fuimos a buscar a su trabajo ¿Qué dijo? Que no está de acuerdo con el juicio La señora trabaja en una ONG, ¿no? Sí ¿Tiene la dirección? Sí, mi general Nos reunimos con los abogados Habrá que recaudar pruebas Para cada acusación Sí, dígame ¿Qué necesita? Sí Lo copio, mi general No se preocupe Sí, todo está avanzando bien Todo está marchando tranquilo Sí Hay problemas, mi general Le hablo después Mi coronel Hay un carro que nos está siguiendo ¿Qué carro? Es el rojo ¿El que se movió a la izquierda? Sí, mi coronel Pierdelo ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar? ¿Sabes que no puedo esperar? Conocer el sexo de mi cachorro De pronto lo sabrás Quisiera que sea hombre Para enseñarle todo lo que sé No me digas que quieres que sea periodista No, 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 no Quiero que sea futbolista Pelotero Claro, que se vaya a Argentina Después a Italia Alemania, Europa Y nos hace millonarios Quiero que se termine todo esto de una vez Ya Ya no aguanto Deshacernos de camucha Tener mi programa propio Volver a estar juntos ¿Qué extraño? Sí Vas a tener a nuestro hijo Te vas a poner más linda Más preciosa que nunca Voy a tener mucha plata Nos vamos a mudar juntos Y lo vamos a criar juntitos ¿Sabes? Te voy a dar todo, mi amor Camucha puede llegar en cualquier momento con su contacto ¿Y qué tiene? Nos puede ver juntos Oye, a Camucha le encanta hacerse esperar Que voy, que llevo, que no llevo Tú tranquila nomás, ven Relájate ¿Sí? Ven Esta concha Rara esa carta, ¿no? ¿Quién será ese real del cuarto azul? Alguien que no se responsabiliza por sus palabras Maricón Siento que ya falta poco para salir de acá Yo no Sí, ya verás ¿Y lo del túnel qué? Eso no es verdad Esta casa es grande Puede ser un eco Cuando salgamos vamos a estar juntos Tú Has perdido un hijo, ¿no? Sí ¿Era el mono? Era mío Vicente No quiero morir aquí Yo tampoco Ven ahí ¿Y si nos escapamos de acá? ¡Mita madre! ¿Dónde se mete Carolina? Mi coronel ¿Están en supuestos? La aproximación al objetivo ya es iniciado Ya se acerca la hora ¿Me parece bien haber comenzado la infiltración este día? Sí, me parece menos sospechoso ¿Y la periodista se ha comunicado? No, todavía Pero nos jodimos y sacan la noticia del túnel y de la operación Sí En estos momentos debe estar con el informante ¿Y qué vamos a hacer cuando sepamos quién está vendiendo información? No sé Ese es un desgraciado Un traidor a la patria Es un tema de seguridad nacional Ya se encargarán de él Sí ¿Y cuál es su misión específica en esto? Bueno, Gutiérrez Tengo una orden de expresión del presidente de la república Para proteger la vida del cancierto esta ¿El presidente? ¿Lo conoces, no? Sí, sí que lo conozco He sido jefe de seguridad de su familia ¿Y complicada la chamba? ¿La verdad? No, todo muy tranquilo ¿Y tu familia qué tal? ¿Cómo te despediste de ella? Mariana sospecha algo de la operación Es un poco complicado ocultarle las cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa Bueno, ¿qué acuerdan los chicos? Están hechos una balda ¿Qué pasa, mi amor? ¿No? Sí pasa algo Dime Mi amor, tú sabes que yo nunca me meto en tu trabajo, ¿no? Solo sea para ayudarte Lo sé Y también trato de no hacer muchas preguntas Yo lo sé Yo sé que respetas mucho mi trabajo Pero dime ¿Algo te pasa? Mi amor, quiero saber si tu vida ocurre peligro Mariana Por favor, respóndeme eso ¿Qué te cuesta? Es que yo lo que siento acá que no sé qué es, mi amor Y me molesta, por favor Tú sabes muy bien que tus besos me protegen Y si me tengo que ir de este mundo Me voy a ir feliz Porque pude lograr una vida contigo Tener una familia Dos hermosos hijos a los cuales amo como nada en este mundo Créeme, mi amor Créeme, mi amor Prométeme que te vas a cuidar, Rucho Prométemelo, por favor Te lo prometo Ahora danme un enorme beso ¿Y cómo están los demás comandos? Comanda el campamento Muy bien, mi comandante Falta la fogata, las salchichas y unas chelas bien heladas Es bueno, mantener el ánimo colorado Así es ¿Y cómo están los demás comandos? Concentrados para la misión ¿Y luego que golpeemos qué van a hacer? Una reunión en la casa de Tineo Exacto Y me estoy encargando de las chelas y de la buena música Y yo con Santiago del Rancho ¿Y usted, mi comandante? Mínimo se pondrá un pico, ¿no? No, hermano Será para otra oportunidad Luego de ese trabajo de meses Quiero pasarla con mi esposa y mis mellizas ¿Verdad? Sus mellizas ¿Y cuánto tiempo tiene, mi comandante? Una semana nada más Buena señora Yo soy el coronel Jesús Álvarez Antes comandante Álvarez Buenas Yo fui uno de los integrantes de la operación Chavin de Huántar Sé quién es